En ocasiones, la debilidad de la musculatura del suelo pélvico ocasiona un problema que se conoce como prolapso de órganos pélvicos. El prolapso de órganos pélvicos consiste en el descenso a través del canal vaginal de los órganos que hay alrededor, como puede ser en la parte anterior la vejiga, en la parte apical el útero y en la parte posterior el recto. Cualquiera de esos órganos pueden verse descendidos por la vagina y, dependiendo del grado en el que estén, pueden necesitar tratamiento quirúrgico. Es cierto que existen opciones menos invasivas del tratamiento quirúrgico que en general se pueden aplicar sobre todo en los primeros estadios del prolapso de órganos pélvicos. Sin embargo, a partir de los estadios avanzados, la solución definitiva suele ser la cirugía. En cuanto a las alternativas al procedimiento quirúrgico, pueden ser bien la rehabilitación de suelo pélvico o la colocación de pesarios en función del grado de prolapso previo y del compartimento que se encuentre prolapsado. La cirugía del prolapso de órganos pélvicos se puede realizar desde distintos abordajes y con diferentes métodos. Depende del caso de cada paciente. La mayoría de estos procedimientos se realizan por vía vaginal y pueden ser correcciones quirúrgicas aprovechando el propio tejido de la paciente o bien correcciones con algún tipo de malla o implante que ayude a sujetar los órganos pélvicos. También se puede realizar en algunas ocasiones cirugía laparoscópica que puede ayudar a fijar el órgano descendido a otras partes de la anatomía femenina. La cirugía para la corrección del prolapso vaginal depende del compartimento que haya prolapsado. Puede ser una esterectomía, si el compartimento prolapsado es el compartimento medio o el glútero. Una que puede asociar una corrección del prolapso vesical que sería la pared anterior con una corporancia anterior y o una corporancia posterior que sería la corrección del prolapso del compartimento posterior o, en su caso, del recto. En función de la complejidad de la cirugía y el número de compartimentos prolapsados, la cirugía será más completa o menos completa. Como todo procedimiento quirúrgico, la corrección quirúrgica del prolapso de órganos pélvicos puede tener complicaciones tanto de la cirugía en sí como específicas del procedimiento. En cuanto a las complicaciones más frecuentes de la corrección quirúrgica del prolapso genital, son las complicaciones más leves, pasando por la incontinencia de orina inicial, las pequeñas infecciones de orina, las retenciones agudas de orina, los hematomas que pueden formarse en la zona cuando se colecciona la sangre precedente de algún pequeño sangrado que pueda quedar, las infecciones del lecho quirúrgico. Existen algunas complicaciones específicas, especialmente a largo plazo, de esta cirugía, como puede ser la recurrencia del prolapso tras la intervención, el fracaso en la corrección del prolapso, que puede ocurrir hasta en un 20% de las ocasiones, o la aparición de una incontinencia urinaria que antes de la cirugía no existía, o bien la aparición de una dificultad para conseguir una micción completa al principio, en los primeros días poscirugía, que generalmente se suele resolver a posteriori. Una vez transcurrido tiempo de la cirugía, la complicación tardía más frecuente suele ser el prolapso de la cúpula vaginal, que se produce hasta en el 20% de los casos. Sí nos han corregido otras intervenciones, como puede ser el sobrepeso, la obesidad, que condicionan la persistencia de la hiperpresión en el suelo pélvico y, por tanto, la recidiva del prolapso genital. Obviamente, una consecuencia inherente a la extirpación del útero es la imposibilidad de tener hijos, por lo que este procedimiento debe realizarse una vez la paciente ha decidido finalizar con sus deseos genéticos. En los casos en los que, además del prolapso de órganos pélvicos, existe una incontinencia de orina, ya sea evidente u oculta por el prolapso, se puede realizar una cirugía conjunta entre la corrección del prolapso de órganos pélvicos y una corrección quirúrgica de la incontinencia urinaria. Las características de la corrección de la incontinencia urinaria las abordamos en el consentimiento concreto de este procedimiento. Respecto al control posoperatorio en la planta de hospitalización, consiste en una hospitalización normal, como para cualquier otro procedimiento quirúrgico, con un control analgésico adecuado y, en principio, en alta las 24-48 horas, en función de la evolución posterior de la paciente. Respecto al seguimiento posterior, se hará con su ginecólogo en consulta dentro de unos 15 días, en el primer mes, para valorar los resultados de la cirugía. La pieza quirúrgica o las piezas quirúrgicas resultantes del procedimiento se enviarán para estudio automopatológico, cuyos resultados se entregarán a la paciente en los próximos controles tras la cirugía. El tipo de anestesia que se utiliza en esos procedimientos depende fundamentalmente del equipo de anestesia, pero en general se realizan con la anestesia regional. Aunque, como digo, dependiendo del criterio del equipo de anestesia, puede realizarse una anestesia general.